También nominados a los premios Gardel, los auténticos decadentes el próximo 27 de junio en el Luna Park presentan su último disco. Por más que toques donde toques, tocar en Buenos Aires es algo, viste, que la gente te conoce hace mucho, sacan la ficha, entonces hay que ponerse las pilas. Justamente es como que un poco se renovó el sonido, creo que si siempre fuimos así como una especie de mezcla de ritmos y estilos, en este disco incorporamos algún estilo nuevo, como por ejemplo estamos haciendo un tango de guitarras del estilo Gardel, que nunca habíamos abordado el género, quizás por un poco, viste, como de miedo o demasiado respeto. También hay temas como enciendan los parlantes, que también es un sonido que nunca habíamos abordado, un poco un reggae internacional, pero no reggae ortodoxamente, sino hecho por nosotros. Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda, vas con auriculares, para no escuchar nada, esperando mensajes, que nunca dicen nada. Ya todo lo que agarramos nosotros lo hacemos diferente, entonces ahí se trata de lo diferente, de lo auténtico, digo. Pero esa es la clave para la vigencia, ¿no?, de la banda. Sí, por supuesto, siempre cuando planteamos hacer un disco nuevo, lo que no queremos es repetirnos, o sea, hacer algo nuevo, si bien tampoco es como decir, hagamos algo radicalmente opuesto a lo que venimos haciendo, tratamos de innovar un poco en el sonido, en las letras, ¿no? No podemos hablar de lo mismo toda la vida, es como que ahí se ve un poquito lo que es la, como madura la banda y como va cambiando la temática y todo eso a través del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!